9 consejos para no sudar en exceso de las axilas. No hay nada más desesperante que sudar en exceso, especialmente en el área de las axilas, y sobre todo cuando tienes una cita importante o una presentación del trabajo o la escuela, y ni hablar de esas marcas que dejas en las blusas y camisas. Si sientes que sudas en exceso, lo más probable es que sufras de una condición llamada hiperhidrosis. Actualmente, alrededor del 3% de la población estadounidense sufre de esta condición. Existen algunos métodos y trucos que puedes hacer en casa para ayudarte a reducir significativamente el exceso de sudor en las axilas e inclusive detenerlo completamente por un largo periodo de tiempo. Si eres una de las personas que suda demasiado y ya has probado de todo, incluyendo diferentes marcas de desodorante y consejos que encontraste en internet sin resultados satisfactorios, sigue viendo este video hasta el final, pues te vamos a mostrar 9 formas que te ayudarán a detener el sudor, comprobadas por la ciencia. Pero, antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. 1. Afeitarse las axilas. Afeitarse el vello de las axilas podría ayudarte a reducir un poco la sudoración en esta área. Esto se debe a que el vello absorbe la humedad, aumentando así la temperatura en la axila y propiciando la transpiración. Adicionalmente, el afeitarte las axilas también te ayudará a disminuir e incluso eliminar el mal olor asociado con el sudor, por lo que estarás matando dos pájaros de un tiro. Solo ten cuidado al afeitarte las axilas, pues son un área del cuerpo muy delicada. Evita afeitarte con navajas o rastrillos desafilados. Siempre procura usar lubricantes como crema o gel, y nunca lo hagas muy rápido, ya que puedes provocar quemaduras, comezón e irritación en la piel, además de vellos encarnados. Por otro lado, existen otras formas de afeitado más prácticas, baratas, seguras y permanentes, tales como la depilación con cera, cremas depilatorias, depilación con rayo láser y electrólisis, por lo que elige la más confortable para ti. Un estudio publicado en la revista Journal Cosmetic and Dermatology en el 2016 concluyó que tanto el afeitado como la depilación con cera, seguidos de lavado con jabón estándar, dieron como resultado una reducción significativa e inmediata del olor axilar, en comparación con el lavado solo. Esta mejora persistió durante 24 horas después del afeitado. Además, un solo tratamiento de afeitado mejoró significativamente la eficacia inmediata del lavado con jabón en el día 1, día 2 y día 3, en comparación con el lavado solo. Número 2. Prueba los antitranspirantes tópicos. Los antitranspirantes están diseñados específicamente para bloquear las glándulas sudoríparas en tus axilas para que ya no provoquen más sudor, además de matar las bacterias responsables del mal olor. Si ya probaste diferentes antitranspirantes de venta libre pero ninguno te funcionó, entonces te recomendamos buscar uno que contenga la mayor cantidad de cloruro de aluminio, que es su ingrediente activo, en por lo menos un 13%. En caso de que ninguno de estos antitranspirantes funcione, entonces no queda de otra que hablar con tu médico para que te recete un antitranspirante más potente, que haga mejor el trabajo. Igualmente, es importante asegurarse de aplicar el antitranspirante de forma correcta, para que este funcione efectivamente solamente sigue las siguientes indicaciones. Utiliza tu antitranspirante durante las noches, justo después de tomar una ducha y secarse bien. Esto le dará tiempo al ingrediente activo para surtir el efecto, pues tu piel estará más fresca y seca mientras duermes. Otro punto importante es aplicar tu antitranspirante únicamente sobre la piel limpia y seca, ya que el exceso de agua o sudor hará que el ingrediente activo del antitranspirante pierda su efecto supresor sobre las glándulas sudoríparas. Por cierto, afeitarse las axilas no solo reducirá la cantidad de sudor en estas, también ayudará a que tu antitranspirante haga mejor su trabajo, pues el vello en esta área puede bloquear su efecto. No obstante, nunca te pongas un antitranspirante justo después de afeitarte si no quieres sufrir dolor y ardor intenso. Por último, ten en cuenta que los efectos de tu nuevo antitranspirante comenzarán a notarse hasta después de una semana de haber iniciado su aplicación, por lo que debes tener paciencia y seguir al pie de la letra las indicaciones que te acabo de compartir. 3. Incluye alimentos en tu dieta que disminuyen el sudor Hay alimentos que literalmente disminuyen la cantidad de sudor que puedes tener durante el día. El secreto de esto se encuentra en la digestión de los alimentos. Muchos de nosotros no le damos importancia al proceso de la digestión, pues es automático. Pero te sorprenderá saber que digerir la comida es una actividad que aumenta el calor corporal, provocando que sudemos para refrescarnos un poco. La cantidad de calor que la digestión produce varía dependiendo de los tipos de alimentos que consumas, ya que en unos son más difíciles de digerir que en otros. Por lo tanto, si quieres reducir el exceso de sudor, tu dieta debe contener alimentos que no afecten a tu sistema digestivo. Los mejores alimentos para reducir el sudor incluyen frutas y verduras con un alto contenido de agua, como el brócoli, espinacas, coliflor, pimientos, berenjena, sandías y uvas. Alimentos con un alto contenido de magnesio, como las almendras, calabazas, espinacas y los frijoles de soya. Plátanos, por su alto contenido de potasio. Alimentos con un alto contenido de calcio, como todos los productos lácteos y los quesos. Por último, tenemos el aceite de oliva, la avena, batatas o camotes y té verde. Número 4. Evita los alimentos que te hacen sudar de más. Dado que hay alimentos que disminuyen el sudor, hay otros que lo aumentan. Para reducir el sudor excesivo en las axilas, además de comer alimentos como los del punto anterior, es importante evitar los siguientes. Alimentos procesados y aquellos que tienen un alto contenido de grasas, como el helado y los alimentos fritos. Licores y cerveza. Comidas muy calientes. Alimentos picosos. La cebolla y el ajo. Los alimentos con altos contenidos de grasa harán que tu cuerpo se caliente demasiado, debido a que hacen trabajar en exceso a tu sistema digestivo. Lo mismo pasa con los alimentos con un bajo contenido de fibra. Además, debes evitar los alimentos con un alto contenido de sodio, pues tu organismo tendrá que eliminar el exceso de sodio de tu cuerpo a través de la orina y el sudor. Por último, otros alimentos que pueden aumentar tu temperatura y provocar el exceso de sudor en las axilas son aquellos con grandes contenidos de proteína, como las carnes rojas. Así que reducir su consumo te ayudará a sudar menos. 5. Evita la cafeína. Aunque la cafeína es un estimulante suave, tiene efectos fisiológicos y psicológicos muy notables que propician el sudor en las axilas. Las bebidas con cafeína aceleran múltiples funciones del sistema nervioso central que pueden alterar tu percepción, haciendo que sudes como si estuvieras nervioso o bajo presión. También se sabe que la cafeína puede aumentar tu presión sanguínea y frecuencia cardíaca, lo que a su vez activa las glándulas sudoríparas en acción, provocando que sudes más de lo normal. Adicionalmente, la cafeína tiene la capacidad de aumentar la termogénesis del cuerpo, que es nuestra capacidad de regular la temperatura interna y la causa principal del por qué sudamos. Si además te encanta tomar bebidas calientes con cafeína regularmente, puede que este hábito sea el responsable de que tus axilas transpiren en exceso, ya que las bebidas calientes elevan tu temperatura corporal e inducen la sudoración. Lo mejor es reducir al mínimo o eliminar las bebidas y productos con cafeína de tu dieta, por lo menos en los días que tengas reuniones o citas importantes. Número 6. Usa ropa holgada y transpirable. Mientras más ajustada esté tu ropa, más calor sentirás, sobre todo durante las épocas calientes del año, como el verano. Por lo tanto, lo mejor es usar ropa holgada que deje pasar la brisa por tu cuerpo. De esta forma, mantienes tus axilas frescas durante el día y evitarás que suden y manchen tu ropa. Trata de no usar jeans o trajes ajustados, pues estos te van a tostar durante los días calurosos. Los mejores materiales para disminuir el sudor durante las temporadas de calor son los tejidos naturales como la seda, el lino o el algodón. Pero también funciona la ropa sintética, que se usa en la ropa deportiva de última generación, como las blusas y los yoga pants, pues permiten que la piel respire, además de que absorben el sudor. Otra cosa a tomar en cuenta para tu vestuario es el color, pues debido a la reflexión solar, los colores oscuros absorben más el calor, por lo que vestir de negro te hará sudar más. Número 7. Espera un poco antes de vestirte después de la ducha. Para prevenir que tus axilas transpiren justo después de tomar una ducha, es importante esperar unos minutos después de ducharte para vestirte, sobre todo si vives en un clima húmedo. De esta forma, le darás tiempo suficiente a tu cuerpo para secarse completamente, ya que la humedad causa transpiración. Esto ocurre porque la humedad impide que el sudor se seque rápidamente, ocasionando que el sudor se quede sobre tu piel por más tiempo, haciéndote sentir incómodo y más caliente, lo que provoca más sudor de lo normal. Número 8. Mantente fresco durante el día. Si tu cuerpo se encuentra en una temperatura agradable, es muy poco probable que sudes, por lo que te recomendamos buscar formas de refrescar tu cuerpo durante el día. Lo mejor sería estar siempre en un cuarto con aire acondicionado o frente a un ventilador fuerte, pero sabemos que esto no siempre es posible. Por eso, sigue las siguientes recomendaciones para mantenerte fresco. Mantén un bote con spray lleno de agua fría dentro de tu refrigerador. Así, cada vez que empieces a sentir calor, puedes rociar un poco de agua fría sobre ti para refrescarte. Mantente fuera de la luz directa del sol. Si pasas mucho tiempo junto a una ventana, puedes usar persiana con un filtro antirreflejante o con filtro de luz. Toma una ducha con agua fría justo antes de acostarte. Congela una botella de agua en el refri o una toalla durante todo el día para colocarla en tu cama cuando vayas a dormir. 9. Toma un medicamento oral para detener la transpiración. Si ninguno de los puntos anteriores te ha funcionado para reducir la transpiración, entonces te recomendamos ir con tu médico de cabecera para que te recete un medicamento especial que detiene la sudoración, conocido como anticolinérgico. Los anticolinérgicos funcionan bloqueando la substancia química que se encarga de comunicar los nervios responsables de la transpiración entre sí. Desafortunadamente, los anticolinérgicos tienen efectos secundarios como estreñimiento, sequedad en la boca, visión borrosa, alteración en el gusto, palpitaciones en el corazón y retención urinaria. Adicionalmente, su consumo no se recomienda en personas mayores de 65 años, ya que pueden provocar deterioro mental. Sabemos que sudar es algo natural y necesario para nuestro organismo, pero un sudor excesivo en las axilas puede ser muy molesto en ocasiones, afectar nuestra calidad de vida. Por suerte, hoy aprendiste 9 formas de reducir el sudor en las axilas para continuar con tu vida sin preocuparte por este problema estético que afecta a más de 365 millones de personas en todo el mundo, que es más o menos el 5% de la población global. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor compártelo con nosotros en la sección de comentarios, dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos, para que también sepan cómo evitar sudar en exceso. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte, no se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales, que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, la vida siempre es mejor cuidando tu salud. Recuerda, la vida siempre es mejor cuidando tu salud.